Siempre encontré esto tan bizarro de los Hoompa Loompa juegan... Oh! Oh! Ojo! ¡Manos! No! Yo también quiero! What the fuck? Yo también quiero! Yo también quiero! Ah! A ver, ¿cuál es? ¿Botón? Botón Yes Yo también quiero! Yo también quiero! Yo también quiero! What is that? Nooo Me encanta ese rintern Este rintern